Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. No, no, ¿sabes qué? Yo estoy con Dolama, estoy con Dolama, ¿a quién le llamamos Lama? A Cabrera. La verdad sí, ¿sabes por qué? Porque estuvo poniéndose mucho, conectó el jazz que no llegaron a la cara, pero a los guantes, pero el Pibble lo conectó en un solo golpe. Pero lo está correteando. Sí, no, pero sí, ¿qué tiene que lo corretear? Pero si lo conectas en un golpe. Isaac Pitbull Cruz venció por polémica decisión dividida a Giovanni Cabrera. La pelea se tuvo que extender hasta los 12 asaltos completos, ante la mirada atónita de propios y extraños, quienes consideraban que el nacido en la Ciudad de México derrotaría al estadounidense de una manera relativamente tranquila, por su estilo agresivo, aunque no fue así. Existieron varios instantes dentro del combate en las cuales el propio Pitbull comenzó a pasarla realmente mal, tanto así que Julio César Chávez terminó hundiendo a su paisano con fuertes declaraciones. Este round fue malo para el Pitbull, la verdad tiene que cerrar, esto es el round que le queda, tiene que cerrar, si no se le va a ir la pelea. Uno de esos peores momentos en la pelea se dio cuando en dos ocasiones el Pugil mexicano sufrió un resbalón, al momento de realizar su trabajo de piernas alrededor del cuadrilátero, momentos que fueron aprovechados por Cabrera para conectarle de dos a tres buenas combinaciones. A pesar de sufrir su primera derrota como profesional, Giovanni Cabrera mostró muy buenas cualidades, demostrando que es un peleador que domina la distancia, pero sobre todo que tiene velocidad. ¿Qué dijo Julio César Chávez sobre Isaac Pitbull Cruz y su performance en la pelea de Giovanni Cabrera? Hay que recordar que de manera previa a la pelea, el gran campeón mexicano fue a los vestidores de Isaac Pitbull Cruz para desearle buena suerte y que no existían dudas sobre el desempeño que mostraría dentro del ring, a lo que Pitbull se limitó a responder. La suerte es para los pendejos que no se preparan, pero gracias. Durante la transmisión de la pelea a través de televisión azteca, Julio César Chávez tundió al mexicano de 25 años y lo criticó por lo mostrado en el cuadrilátero el pasado sábado, incluso llegó a creer que lo pudieron haber mandado a la lona de un golpe. Finalizada la pelea y sabiendo que Pitbull no dio una magistral clase de boxeo, Julio César Chávez se mostró visiblemente molesto, porque al igual que la mayoría de la fanaticada mexicana, Isaac Cruz demostró un nivel más bajo de lo esperado, mientras que Giovanni Cabrera superó las expectativas.